Para acceder uno justamente a esos lugares donde la posibilidad habita, que es en los corazones de profes que de verdad se la juega. Quisimos compartir con ustedes experiencias, dos de las experiencias con las que hemos venido trabajando este proyecto de etnografía que tiene como propósito, como ustedes saben, identificar y rastrear esas prácticas pedagónicas e interculturales, que si bien cuando uno se pone a hacer los análisis, insisto, desde la academia es mucho más fácil. Uno no tiene esa responsabilidad de tener las dificultades y las demandas que el cotidiano de la escuela exige. Nosotros nos ponemos a hacer los análisis teóricos frente a unas prácticas que observamos, pero quienes realmente se la juegan son ustedes propios. Como les he dicho en diferentes escenarios, soy muy grata con la vida por haberme permitido compartir con ustedes en este trabajo etnográfico esos sueños que tienen por una sociedad y una construcción de ciudadanía distinta. Entonces bueno, vamos a compartir este panel con dos experiencias. Una es la experiencia de República Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña la profesora Ángela Hernández y el profesor Mauricio Molano. Gracias. Y nos acompañan también la experiencia del colegio José Joaquín Castro, la profesora Belén Abel y Yesenia. La dinámica de este panel es un poquito distinta. Porque digamos que el sentido que tiene es desde las propias experiencias, son las propias experiencias las que van a narrar su experiencia. Nosotros no, las categorizaciones esas las vamos a dejar para el trabajo en los informes de investigación. Que con certeza las vamos a compartir también con nuestros amigos y profesores. Entonces, cada experiencia va a tener un tiempo para presentar la experiencia, 15 minutos por experiencia. Posterior a la presentación de la experiencia, vamos a formular una pregunta y luego después de esta pregunta vamos a recoger la discusión, vamos a abrir también la participación para ustedes, para que ustedes puedan conversar con nuestros profesores invitados. Como estamos corridos en el tiempo, no vamos a sacrificar las experiencias, vamos a sacrificar las mujeres. No quiere decir que vayamos a almorzar, lo que quiere decir que vamos a reducir un poquito el tiempo de muerte. Entonces, en aras del juicio yo voy a ser un poquito estricto por el tiempo, porque yo no solo la riqueza de las dos experiencias, he tenido el placer de estar en los dos de las dos experiencias, pero sí voy a ser realmente escrita con el tiempo. Entonces, no sé cuál de las dos experiencias quiere iniciar. Vamos a empezar con la experiencia de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Morano Martejo. Es la tercera vez que voy a contar que tiene que ver mi historia personal con este proyecto. Básicamente, yo hice mi primaria la normal Montessori, la nexa normal Montessori, en los años 80, y nací en el barrio Pesebre, donde había una situación de violencia muy difícil. Más o menos sobre los 10 años, yo ya había visto varias secuelas de la sangre de los huellos y presencié una masacre que me permitió, no me obligó a hacerme preguntas muy tempranas, y en mí me instaló una pregunta, ¿por qué la gente se mata una a otra? De aquí en adelante quería estudiar sociología, antropología. Mi padre dijo que de ninguna forma, porque eso implicaba ir a las regiones y en los 90 era mucho más peligroso que hoy el cambio. Entonces, él quería que yo fuera contador, que estuviera muy seguro dentro de un banco. Y yo dije, no, entonces negociamos en psicología. Cuando llego a recortar al Colegio República de Venezuela, me encuentro con la educación inclusiva de niños con autismo. Básicamente, se entendía la educación inclusiva solo restringida a niños con discapacidad. Y desde allí me empecé a involucrarme en varios proyectos entendiendo que la educación para la diversidad podría ser un antídoto contra la muerte que se ocasiona en las personas unas a otras. Y por eso, la pequeña historia que les voy a contar sobre el proyecto Chamitos tiene que ver con mi historia personal. El proyecto Chamitos se genera en un terreno fértil que es la República Bolivariana de Venezuela, que desde hace 30 años incluye a niños y niñas con condiciones diversas de desarrollo. Generalmente niños excluidos por el sistema público y privado por considerarlos no educables. resulta que no hay niños no educables. Todos los niños tienen derecho a la educación porque es un derecho absoluto y fundamental. Y cuando llega nuestra querida propia Ángela, ella instala e inicia el proyecto llamado Chamitos. Chamitos es la palabra que contrarresta el horrible término venecos, que es una palabra respectiva que destruye toda interculturalidad o fraternidad entre los niños y las niñas. Y empezamos a trabajar en cuatro líneas. Desde las artes, desde las sociales entendidas, con alma. O sea, narrar la geografía, la historia, pero con un sentido para los niños. Desde la narrativa en la clase de español. Y yo les voy a presentar básicamente seis pósters que son producto de la misma escritura y dibujo de los niños y las niñas. Básicamente, lo que creo que tenemos que promover los niños no es enseñarles a ser fraternos, sino que conserven su fraternidad natural. Algún niño decía, los niños no tienen la culpa de las guerras que se inventan los adultos. Entonces, les voy a contar con los pósters. El 2. Y subimos y bajamos para que se vea el texto. Allí en la bandera de Colombia y Venezuela, tomada de la mano y de sus ojos salen lágrimas. Lo dibujó una niña del sexto que considera que los países se deben unir en situaciones difíciles más que excluirse. El 4. Y por favor, bajamos hacia el texto. Bueno, allí está la bandera de Colombia y Venezuela, los niños dándose la mano. Y hacia abajo vemos el texto. Estas son palabras literales de un niño con síndrome de Asperger. No sé, entre nosotros no existe la desigualdad. No sé de qué parte seas, pero quiero que sepas que en mi país y en mi ciudad eres bienvenido. Y otra cosa que quiero que sea para toda la vida, y es que no existe desigualdad entre nosotros, porque tú y yo somos hermanos. No temas porque Dios está contigo. Transcripción del texto que acompaña la imagen de arriba de Pablo Esteban Cernabé. El 5. El 5. Este es uno, todos son hermosos, pero este es uno de los más internecedores. Ella escribe, La amistad no se define de dónde eres ni tu color de piel. En el dibujo aparece Camila, una niña de Venezuela, Ramiro, un niño afrodescendiente, y Andrea, una niña colombiana. Y como ustedes notan, Camila tiene un juguete en su mano, porque en las clases de la profe Ángela ellos reflexionaron mucho sobre las pertenencias que tuvieron que dejar o traer a su país, a nuestro país. El 6. O bueno, el 8. Y bajamos hacia el texto. A mí, mi inmigrante, ¿sabes? Me duele verte así, verte triste, porque no tienes a tus seres queridos a tu lado. Me duele saber que de pronto hay noches en que te acuestas sin cenar, y de pronto al otro día, cuando te levantas, no hay que desayunar. Y te pido disculpas por si de pronto te han llegado a ofender las personas de este país, pero no les hagas caso. Lo que tú haces sí se llama valentía. ¿Y el 9? Otra carta escrita en la clase de sociales de la profe Ángela. Amigo y amiga migrante, Te quiero decir que aunque tú vengas de otro lugar, no tiene importancia, porque tú y yo somos personas, y no tenemos ninguna diferencia ni en derechos, ni tampoco en la educación. Yo a ti no te juzgaré, porque tú vengas de otro lugar, seas de otro color, o por tu idioma. Espero que podamos ser amigos y me enseñes sobre ti, al igual que yo te contaré sobre la vida aquí, y te ayudaré a que te acostumbres a todo en este lugar. Y si te hacen bullying, te protegeré, porque no tenemos diferencias en lo más mínimo. Porque aunque vengamos de lugares diferentes, ambos somos personas y seres humanos. Me quedan 30 segundos para contarles que lo que he aprendido con los niños es que un posible antídoto hacia contra la muerte y la guerra es que enseñemos a los niños a conservar esa esencia natural que tienen hacia los demás. No hay personas más consagradas en el humanismo que los niños. Lo que voy a decir es, en lo que creo, y es casi una religión en la que creo que es el humanismo. Me parece que cuando nos planteamos derecha e izquierda, arriba, abajo, y una segmentación entre personas, eso nos lleva a destruirnos unos a otros. Si nos entendemos como humanidad y unidos por el corazón, creo que podemos derrotar la muerte. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Ángela Hernández, como la famosa Ángela Hernández, pero no tan famosa como esta señora política. Mi objetivo ya no es no se pone del lado cruel de la historia en el que hay que eliminar lo que no sirve, sino del lado en el que hay que recoger a los que están llegando, en el que hay que recoger y en el que hay que armonizar. Digamos que la filosofía es la que planteamos las clases sociales. Como decía mi compañero, que soy docente de sociales, llevo en esa institución dos años. Realmente yo soy licenciada en Ciencias Sociales en la Universidad Estrita. Anteriormente estuve trabajando en un proyecto de inclusión en el colegio de Valdezado, que es un colegio que trabaja con chicos que tienen discapacidad auditiva, o de chicos sordos, y aprendí en contacto con los niños. Entonces, a partir de esa experiencia, creo que me sirvió con entender que es muy urgente que uno como docente se planteara necesidades no solo tolerar las otras diferencias, tolerar las culturas distintas, sino valorarlas positivamente y defenderlos. En ese sentido, pues el proyecto que tenemos acá que se llama Chamitos, Rectografía Mundial y Construcción de Nuevos Dictos, busca precisamente eso. No solamente es aprender a tolerar a los compañeros que vienen de Venezuela o que vienen de los vecinos del país, sino valorarlos tan positivamente que le queremos apreciar que a defender que ellos estén en nuestra institución. Como decía Mauro, nosotros tenemos la fortuna de tener dentro de nuestros estudiantes una gran cantidad de pueblos en Venezuela que llegó a partir de 2017, pero se agudizó en el 2018 y en el 2019 recibió el punto. Entonces, gracias a eso la matrícula que le hizo aumento y gracias a eso varios compañeros no salieron como ya se ve destinados. Bajaron la matrícula entonces tenemos que estar ahí con los compañeros que tienen que ser devueltos. Pero afortunadamente es algo muy positivo con la llegada masiva de estos niños pues la planta docente se continúa estable y además recibimos también el gran soporte cultural que traen estos chicos venezolanos. Pero además nuestra institución como decía Mauro es un colegio que está ubicado en la zona de tolerancia por la calle de Dios abajo de la Caracas y es una zona donde se asientan por lo general personas que vienen en condiciones de desplazamiento muchos vendedores ambulantes muchas personas independientes realmente en unas condiciones de vulnerabilidad complejas nuestros niños en esa zona particular saben bastante peligro pero a pesar de eso son estudiantes que valoran mucho el estado en esa institución nuestros estudiantes son estudiantes muy respetuosos son estudiantes que no pareciera que fuera digamos del contexto hostil en el que se mueven cuando yo llegué encontré que en el grado por ejemplo tenía estudiantes que venían de María la Baja del Meta de varias partes de Putumayo chicos que venían de Leticia eran bastante las zonas de donde venían dentro del país pero también venían estudiantes algunos de Venezuela entonces comencé a notar que era cuando yo hacía por ejemplo ejercicios de geografía era muy chévere porque ellos aportaban desde donde venían y construí unas líneas de tiempo en las que ellos contaban su experiencia de viaje y al compararlas encontré que tenía cosas muy incómodas el sufrimiento y lo que es la tragedia de mirar cuando no se tiene la voluntad de hacer cuando hay una obligación cuando se está siendo expulsado por la violencia entonces los chicos comenzaron a compartir sus historias y a darse cuenta que tenían muchísimo en común y que en la medida que tengamos historias en común pues no hay por qué despreciar lo que el otro les está contando dale un poquito adelante por favor este proyecto se construyó a partir de los cuatro componentes que están ahí la ley siempre ha sido pues cientos sociales porque desde la que se hace toda la formación por supuesto es una formación política yo no creo que las ciencias sociales sean neutrales y que la pedagogía sea neutral creo que intento hacer como una exploración muy general del mundo y pues que la idea es que los chicos pues salgan su conclusión pero obviamente creo que los niños leen en mí que hay una postura política y que es considerado como ciudadana del mundo esa formación de ciencias sociales se complementó con el trabajo desde humanidades a través de los relatos que hacía la profesora Ailpa Morales que pudo asistir y compañía de un trabajo voluntario de otro compañero que ni siquiera trabajó en la institución que se llama Sebastián el trabajo de la profesora de artes Gina Berastes que no pudo asistir y ella pues que se encuentra trabajando en este momento unos mapas emocionales y unas representaciones artísticas a partir de esos relatos que ya habían hecho los chicos esos relatos sugieren que las primeras frases que se hicieron en la sociedad y pues el trabajo que se hace es la construcción de unas pilas comunicativas porque pensamos que es muy importante la alimentación digamos de opinión de opinión pública contraria a la genóica y eso solo se puede hacer desde el trabajo con los chicos recogiendo las ideas de ellos pero transformándolas dale un poquito adelante dale bueno este es Sebastián están ahí construyendo los relatos que les comentaba desde el área de humanidades dale y este es como el centro de la parte social pues es la que realmente conozco muy bien esto pues lo he diseñado en medio del trabajo con los chicos creo que fueron cuatro ejes fundamentales y un quinto que es un anexo el pensamiento la construcción de la teoría del pensamiento histórico que es lo que yo trabajo con los chicos pero desde lo que significa el desarrollo la frontera la construcción de nación el pensamiento geográfico como es que con los chicos por ejemplo podemos entender como funciona la geografía de Venezuela y Colombia y no parándome desde un punto de vista muy no psicocéntrico diciendo no pues estamos en Colombia y no me importa lo que pasa en Venezuela no es entender que por ejemplo si vienen chicos de Merida como los chicos de Merida nos pueden hablar de la geografía del país el chico de acá la prenda cuando ya llega por ejemplo un chico de otra parte de Venezuela inmediatamente los niños preguntan usted donde viene yo vengo de Valencia ah Valencia que es mi orden ah pero Valencia muy bonito ya ellos ya saben si a tu bienes de Córdoba por la parte donde hay petróleo ya ellos por lo menos lo identifican y cuando los chicos llegan acá los chicos venezolanos pues también encuentran que hay unas diversidades hay hay unas diversidades cierto en geografía pero que es importante para ellos entender no solamente que hay un espacio geográfico sino que también hay un conflicto entonces lo hemos trabajado también con los chicos el conflicto armado en Colombia porque los chicos venezolanos vienen acá a ser parte de ese conflicto desafortunadamente nuestros chicos son fruto de esto también y también hemos trabajado un proceso de identidad cultural que es no la valoración fotológica como la que ustedes ahorita estaban señalando sino la necesidad de valorar tan positivamente la cultura del otro que nos den ganas de conocer y hemos hecho si quieres por favor alguien más adelante también un proceso de investigación y caracterización de la población venezolana que está llegando porque pues tenemos que saber con quién estamos si es un poco arbitrario uno como docente intentar plantear más estrategias y conocer realmente a la población entonces estamos en ese proceso de sistematización que es algo también adicional darle un poquito y esto es más o menos lo que hemos trabajado en las categorías de las ciencias sociales de las migraciones y el desarraigo a través de todos esos conflictos distintos entonces nuestros chicos de séptimo tienen una comprensión general más o menos y pueden conectar conflictos conectar desarraigos daré un poquito estas son las categorías que hemos venido trabajando más todas estas son transversales desde el pensamiento geográfico y desde el proceso de identidad cultural entonces hemos trabajado con el arraigo la valoración de la cultura y la identidad afro e indígena los colegios aquí tienen alcantarquía población afro tienen una colonia que viene de María Navaja y entonces hacemos esto del proceso de acabar con el racismo pero en la vida real y es a través de un evento que tenemos por ahí organizado tal y poquito que es desde o de afro en este todo el colegio se peina afro pero para que todo el colegio se llegue a peinar para que ya sea pero hay que hacer un proceso un trabajo anterior desde las redes sociales de entender por qué razones las prensas para que el trasfondo histórico y de rebeldía que se esconde al trasero bueno estos si son pues parte de lo que los estudiantes han expuesto de sus regiones porque también ellos hablan los chicos en este proyecto tienen voz ellos son los que exponen y es muy interesante ver cómo los compañeros atienden a lo que los demás están diciendo porque es mi compañero que está hablando y habla de su región y cuando ellos por ejemplo tienen cómo es varias trabajas y necesidad de ir y hasta le dicen será que yo algún día puedo ir y usted me recibe su trabajo eso digamos que ha sido una ganancia da un poquito considerando el nivel de racismo que es común en todos los colegios eso es uno de los eventos que hacemos que se llama ponte alta que todos los chicos se peinan como les digo dale y también otro tipo de actividades extracurriculares como la visita digamos de algunos museos en el museo hubo unas exposiciones sobre usurpantes y la historia que se expone detrás de eso entonces nuestros chicos fueron como parte de adquirir ciertos materiales para defender su herencia cultural esta es una alumnada que se hizo en el colegio un proceso de integración todos los chicos colombianos y venezolanos pero resultó muy bonito porque además de que fue tocó la sensibilidad de muchos de ellos y se hizo una construcción histórica en las naciones al final un proceso de integración muy bonito a través de la ANS pues creo que por el tiempo es complicado decir porque proyectos bastante extensos y nosotros ya hemos trabajado ya dos años no está por ejemplo acá la parte que está hasta ahorita sistematizando la profesora de arte y no están tampoco los relatos ni las cartas por ejemplo que vamos a enviar al Sahara porque también en el Sahara no sé si ustedes saben hay un proceso también de bueno lucha por la tierra debido a que hay una población recuqueada y tenemos contacto con esas personas para que puedan establecer comunicación escrita a través de cartas para que los chicos de allá nos comenten cómo es la migración desde allá a los chicos de acá y se establezca un vínculo y la misma también la tenemos con una escuela de Estados Unidos que recoge población migrante iraquí y ir ahí entonces todo eso es tan grande que no hay más de decirles pero creo que básicamente la ganancia de este proyecto ha sido que los estudiantes valoren muy positivamente cuando viene gente de otro lado que ellos aprendan a que hay que defender y no solamente respetar y tolerar sino defender incluso la necesidad de que le demos para que vean los logros muchas gracias bueno ustedes dieron cuenta pues la la alegría de compartir experiencias como estas pues creo que de nuevo nos hacen sentir que vale la pena seguir trabajando porque en estas apuestas ahora invitamos a las profesoras de ley y Yesenia para que nos presenten su experiencia del colegio José Joaquín Castro el colegio José Joaquín Castro tiene población indígena afro y trabaja con un proyecto de interculturalidad también que son ellas que les van a contar buenos días buenos días sí nosotros venimos a representación de un colectivo del colegio de Boquita Martínez somos 12 personas entre docentes de diferentes áreas y asimismo orientadores vamos a presentar un video de 5 minutos donde nos muestra la experiencia de un personaje bastante importante de una comunidad indígena de Peragasia Pidara del Cauca que ha sido bien importante en esta especie hola todos como están si el Peragasia hace referencia a un pueblo indígena un pueblo indígena que hacía parte de la familia de los embera antes de la época prehispánica recordemos que hay embera chamí embera catíos hay muchos muchos los embera pero que hoy se ubica en los departamentos de Cauca Nariño y Valle del Cauca en una pequeña proporción ellos con muchos pueblos indígenas también hacen presencia aquí en Bogotá y para no perder su cultura para no perder su identidad realizaron esta iniciativa de educación de acuerdo a sus saberes de poblaciones en el pacífico caucano como Timbiquí llegaron a Bogotá varias familias de Peragasia Pidara un pueblo indígena que debió salir de sus resguardos a causa del conflicto armado hoy la mayoría de los niños de esta población asisten al colegio distrital José Joaquín Castro Martínez donde hasta antes del 2015 no les era reconocida su condición de grupo étnico por parte de los docentes y parecían burlas racistas por parte de algunos estudiantes mestizos sin embargo eso cambió desde que los de Perag decidieron pedirle a la Secretaría de Educación de por aquel entonces que le reconociera un proceso de educación propia tuviera una persona que sea de la misma etnia que sea hablante que sea conocedor digamos de la población para que pudiera llevar el proceso en el colegio y digamos que la iniciativa digamos fue por ese motivo para que los niños no pierdan digamos que la identidad propia nuestro uso y costumbre que tenemos como poder de Perag la educación consiste en aprender en la escuela los saberes propios y en este proceso que se desarrolla en San Cristóbal es liderada por Elber Ismare un docente de Perara que salió de su territorio evitándose reclutado por un grupo armado él sabe que la vida en la ciudad es muy dura para el indígena y por eso se ha puesto al frente de este proyecto su misión consiste en explicarles a los niños de Perara que no hablan español las tareas e indicaciones que les dejan en clases así como sensibilizar a los infantes de su comunidad sobre lo valioso de su legado cultural algo que te aleja frutos pues para mí es como una bendición yo me siento alegre de ser de Perara tengo mi propia cultura hago prácticas y tenemos nuestras costumbres que se me hace ser feliz muchos de estos estudiantes de Perara que antes no querían ir a las clases de Elber y escondían su condición indígena hoy se autorreconocen y están orgullosos de su cultura hay otras lenguas que pues muchos de los blancos no lo saben en cultura como la danza la forma de vivir y eso me hace sentir orgulloso los frutos no solo se ven al interior de los estudiantes indígenas el colegio se ha convertido en un espacio para valorar la multiculturalidad les muestro también a los otros niños de las potencialidades que ellos tienen de sus saberes entonces también el nuevo conocimiento por parte de los otros estudiantes nosotros también acá tenemos bastante población afro digamos también en situación de desplazamiento entonces hace que veamos la diversidad como un potencial en esa diversidad y no como una dificultad los de Perara y Envidara son un pueblo ancestral con un legado cultural y de pensamiento que aporta a nuestro país hoy el trabajo de docentes como él permite abrir conciencias y les hace entender a estos niños algo que todos los colombianos deberíamos tener siempre presente y es que una de nuestras mayores riquezas como nación es la multiculturalidad de nuestro territorio estas personas dicen este escasa este video es del 2016 este proyecto inicialmente en el 2010 donde unas docentes reconocen el contexto sociocultural y a través del arte la danza el tejido entonces empiezan a trabajar esto de este conocimiento estos saberes en el aula ya en el 2015 llega la comunidad de Perara y con ellos su organización hace una exigencia a la Secretaría de Educación en la que se le pide que haya un enlace cultural en el colegio ya que también hay niños que no hablan español entonces eso fue digamos una exigencia en la comunidad de Perara ya en el 2016 digamos vemos que muchas docentes hacemos trabajo en aula pero también vemos que es necesario como aunar esfuerzos entonces ya ahí empezamos a trabajar en nuestro proyecto que se llama desde la ancestralidad vamos a la interculturalidad en nuestro colegio hay comunidad de Perara hay Coreguá hay Pijáos hay comunidad afro y también niños venezolanos entonces estamos trabajando con esta población nos da la palabra a la compañera buenos días para todos yo voy a hacer aquí concesiones la primera y es que cuando Martina me invitó a hacer este ejercicio yo le dije porque no he invitado a otros profes que tuvieran un poquito de recorrido porque realmente se ha ayudado en el proceso para pues el filtro para poder venir aquí era estar acompañándolas a ellas en las observaciones de las prácticas de aula y lo que ella me dijo fue ve y nos compartes las reflexiones que has hecho en este proceso de volver intercultural el aula entonces yo les traje para compartirles las implicaciones de una aula intercultural en las configuraciones del ser ¿por qué? porque realmente es el ser de los estudiantes pero también el ser de nosotros como maestros lo que se ha transformado después de reconocer que todos somos uno que aquí no hay diferencias de razas de etnias de en el aula porque en el aula todos tenemos un saber y esos saberes todos deben dialogar a todos los saberes debemos darles un espacio para que se manifieste tanto los saberes de los niños afro que nos acompañan en nuestras aulas como los saberes de los niños indígenas como los saberes de los niños venezolanos como los saberes de los niños que nacen que nacen ingresen aquí en Bogotá nosotros los mestizos todos tenemos un saber y todos lo compartimos en el aula entonces ¿qué es interculturalidad para nosotros? es recorrer los caminos del aprendizaje y el descubrimiento de la mano con el otro con la otra con los otros el trabajo que se hace dentro de las aulas interculturales en el colegio más allá de ser un trabajo de de aula es un trabajo de empezar a dialogar con el corazón del otro de empezar a permitirle al otro que construya es democratizar el aula es cerrar las ideas acabar con las ideas de tener un auditorio y los niños sentados en el frente organizados en fila con la mesa al frente y empezar a hacer círculos de palabra y empezar a hacer trabajo por comunidades y empezar a dejar que ellos sean los que dirigen las clases una de las primeras una de las primeras cosas que de pronto se han roto dentro de esta democratización a través de la interculturalidad de las aulas es el rol del maestro creo que las personas que estamos trabajando en este proceso de interculturalidad ya salimos de la idea de que el maestro tiene todo el saber y nuestros niños han salido de la idea de que el maestro tiene todo el saber porque hemos sido capaces de reconocerle al niño no, no sé eso no lo sé eso no es mi dominio pero lo vamos a investigar y lo vamos a averiguar interculturalidad es de familia de corazón a corazón familia implica que no somos solo nosotros que tenemos que reconocer que las familias de nuestros estudiantes también hacen parte de los procesos educativos que no las podemos dejar al margen de lo que estamos haciendo que es nuestro deber como institución educativa permitirle a la familia que también entre con sus saberes al aula y vibrar juntos como uno solo a veces nosotros los maestros yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad una profesora me decía que no me vincular emocionalmente con los estudiantes porque eso me iba a cargar de cosas que iban a ser perjudiciales para mi salud emocional y si hay muchas cosas que van pasando y uno lo visto o lo vi pero si nosotros no aprendemos a decirle al niño yo también soy humano aquí no se ha quedado reír saltar gritar tirarnos al piso nunca vamos a poder romper ese cerco que hay de que ellos están allá y nosotros estamos acá porque ser intercultural es mostrarle a los niños que yo también soy otro intercultural es soñar cantar jugar bailar con ellos a veces nosotros los profes dejamos de hacer cosas de niños porque las cosas son de niños y a veces los niños nos exigen que volvamos a hacer eso porque el intercultural es volver a aprender con ellos y para poder aprender con ellos otra vez tenemos que volver a hacer las cosas que a ellos les gustan hacer cantar bailar tirarse al piso mojarse soy quien soy porque todos somos el año pasado tuve la oportunidad de estar en una formación sobre la catedral y esa frase creo que es la bandera de de nuestras aulas yo soy quien soy porque somos todos somos y todos tenemos un cero y eso ustedes entre todos dialogamos nadie es diferente y todos somos diferentes aquí todos nosotros tenemos una cualidad unas habilidades y a veces la escuela se olvida de esa individualidad porque nos quiere homogenizar no somos homogéneos y nunca vamos a ser homogéneos y nuestros niños tienen derecho a saber eso que cada uno tiene una habilidad diferente y a través de la interculturalidad a través de la democratización del aula es que podemos permitirles a ellos que exploten estas individualidades y que puedan salir adelante en una escuela que a veces nos obliga a vivir todo de la misma forma entonces la interculturalidad es la pedagogía del otro entonces siempre vamos a ser otro es usar la bandera de los tres mosqueteros todos para uno y uno para todos dejar que nuestros saberes hablen en el aula permitirle a los niños que si quieren decir una cosa la digan y la hablen en un momento que es voy a detenerme aquí un segundito yo sé que el tiempo es un poquito corto pero yo le comentaba a Carolina que quizás el momento más maravilloso que he vivido yo al democratizar el aula y hacerla intercultural es Harrison más adelante lo van a ver es un chico que la mamá es indígena pero ella no se reconoce como indígena los camas indígenas pero ellos no se reconocen les ofena y a través de todo el trabajo que se empezó a hacer el aula y todo el reconocimiento de los saberes y de la potencialidad de los valores del pueblo indígena creo que es lo más importante que tenemos que resaltar la escuela y es que tienen unos valores maravillosos un contacto con la madre tierra que creo que es lo que tenemos que mostrarle a nuestros niños porque ya la mayoría de nosotros no tiene ese contacto ni tiene esa sabiduría para comunicarse con la madre tierra y ese niño empezó a explorar su ser indígena de a poco hasta que llegó el momento en el que él me dijo pero que yo soy indígena y yo soy pijao yo soy profe de ciencias sociales entonces empezamos a explorar todo lo que tiene que ver con la geografía y cuando él empezó a ubicar geográficamente su tierra él quiere volver al Colima no se ha podido todavía no ha podido y lo añora mucho entonces él empezó a decir ah mira aquí se ubica tal pueblo entonces yo soy de tal comunidad ah por lo tanto yo soy un indígena pijao y a través de eso empezó a exigirle a sus papás que empezaran a contarle quiénes eran los indígenas qué pasaba con los indígenas porque los indígenas tenían ciertas características y porque a veces en el colegio no se les reconocía y él empezó a exigir que se le reconociera que se le reconociera primero como una persona que tenía un saber específico sobre la tierra porque él sabe sembrar y él sabe de plantas y sabe cuáles son las plantas que curan y sabe cuáles son las plantas que hacen daño y sabe de animales y sabe de animales que los niños de Alcatal les no conocen y les gusta pararse en la clase y empezar a explicarles a los niños mire este animal esta cosa este animal esta cosa y los reconoce por su nombre por el nombre que tiene su comunidad indígena entonces creo que es el momento es el momento más grande que ha tenido el hacer las aulas interculturales que nuestros niños se puedan reconocer que nuestros niños empiecen a generar la identidad que tienen que se escenar cuando llegan aquí a Colombia cuando llegan aquí a Bogotá y se incluyen en estos colegios tan grandes además donde todos son iguales y pues ellos quieren ser como todos que se respete la diferencia y que se construya desde el amor que es lo más importante este este chico Harrison les habla a sus compañeros y cuando les habla les habla con un lenguaje muy diferente trata siempre de calmarlos y decirles mira no pelees mira eso no se hace así oye trata de respirar de conectarse y creo que eso es muy poderoso para que los otros para que empiecen a replicarse los otros niños para dibujar con otros caminos con otros caminos las nuevas generaciones estos son los niños aquí está el grupo donde está Harry y para verlos sentir insistir resistir él es Harry él es Harry entonces aquí está Armando una maloca indígena porque además él es con todos sus compañeros que es una maloca indígena que se hacía dentro de la maloca indígena y esto lo hizo después de que empezó a reconocerse porque ya empezó a exigirle a sus papás que le mostraran el territorio y le contaran qué era lo que pasaba eso y aquí en el otro lado que no se ve bien pues les está mostrando a sus compañeros cuáles son los animales de su región entonces bueno muchas gracias 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 a las dos experiencias al proyecto Chaminos y al proyecto de José Joaquín Castro sí quisimos desde el proyecto de investigación formular una pregunta y es a partir de la experiencia de ustedes porque insisto desde la teoría uno tiene el mapa de la perspectiva francesa la perspectiva norteamericana donde se está construyendo desde América Latina y entonces cuando uno junta todo eso intenta atravesar con las prácticas concretas encuentra que si tiene esto no tiene aquello que ahí hay unos descompatos pero como si estamos hablando de perspectivas interculturales entonces qué es lo que dice o qué es lo que significa desde las propias prácticas que cada uno de ustedes tiene porque evidentemente en la narrativa es clarísimo que las las formas como las pedagogías interculturales o las prácticas las prácticas educativas interculturales nos han atravesado incluso nosotros también en el equipo de investigación son distintos ¿cierto? entonces la pregunta central es cómo y de qué manera ustedes consideran que las pedagogías interculturales se configuran en el mapa desde las propias prácticas de cada uno yo diría que reconociendo el contexto porque a veces se pregunta la función social del colega cuál es porque hay unos temas que por currículo tienes que saber pero a veces no dicen mucho de los niños de la realidad que viven de un país en guerra que eso es lo que hay gente que está negando que hay un conflicto que lo hay que lo hubo que lo hay entonces y esos niños son los que llegan al colegio entonces por eso a veces cuando dicen bueno que la familia pero digamos en mi colegio que queda ubicado en la localidad Cuarta San Cristóbal Estado 2 problemas de fronteras invisibles padres padres abandónicos familiares funcionales blocadicción falta de amor de cariño de acogida la mamá dice yo no la quiero el papá tampoco la abuela se muere ella vivía con la abuela esas circunstancias que uno tiene que lidiar con ellas y a veces eso no se conoce uno como docente es por el afán de que la nota y las pruebas a ver entonces uno como docente está juzgado calificado en medio de muchas variables que a veces no la determina uno entonces pienso que el contexto es fundamental y no solamente para los profesores de ciencias sociales ¿por qué? porque miren nosotros dicen que la cátedra de paz cátedra todo desde sociales entonces uno se pregunta y las otras áreas ¿cómo qué? y la parte de ser ciudadana la parte de ser docentes que ya eso es un compromiso ético importante en una sociedad tú no como decía aquí la compañera entonces si yo soy de matemáticas y si hay un comentario racista no digo nada lo obvio no sé cómo será pero entonces sí es importante ver el contexto social como primer elemento importante bueno pues nosotros tuvimos discusión con la compañera Gina bueno discusión por chat pero con otros compañeros que se le hemos venido elaborando como gente por pedagogía intercultural creo que voy a tomar los elementos que he comprendido mejor pienso que uno de los elementos fundamental es tener un punto de vista crítico sobre lo que está sucediendo en general en la sociedad o sea cuando yo comencé a ver que llegaban tantas personas de Venezuela yo estuve en Venezuela un tiempo y desde hace casi cinco años decía bueno esto va a estar en Venezuela hasta allá y va a ser fuertísimo cuando está ahí eso debe ser este año dije yo hace cinco años y cuando comencé a ver que efectivamente llegaban tantos niños una preocupación en un momento porque además yo estoy implicada en el problema entonces desde un punto de vista crítico de siempre pero que es realmente lo que está detrás de esa migración ¿cómo uno puede fingir que no está pasando nada o cómo puede atreverse a culpar a la gente que viene? si nosotros también tenemos una historia de violencia y de desarrollo tenaz ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos nosotros los colombianos en España? en Europa si somos la segunda nacionalidad más odiada en España ¿con qué autoridad nos atrecemos a criticar? entonces desde un punto de vista muy crítico sobre ¿qué significa la nacionalidad? yo les comentaba mis compañeros yo los entes o seres tengo un problema gravísimo cuando me toca organizar la ciudad de bandera de 20 de julio y todo eso yo entro en crisis digo yo no voy no y no nacional yo tengo una contrariedad de verdad porque yo digo ¿por qué tenemos que festejar que si yo me considero ciudadano del mundo y los chicos oiga el hecho de que ya nací en este territorio lo hace distinto realmente al otro y lo hace más que el otro y más están llegando los chicos venezolanos entonces ¿cómo se les explica a ellos que es la nación colombiana y que estamos destinando la independencia colombiana cuando ellos es un país hermano que incluso compartimos historia una gran cantidad de tiempo ¿cierto? y también que ellos entiendan la ficción que hay detrás de esas fronteras cuando yo por ejemplo con ellos con los niños de séptimo sobre el problema palestina dicen es un muro un muro tenaz pero bueno no se puede pasar el muro para ellos es muy fácil o se lo se lo se lo se lo se lo se lo mira ahí está este muro ahí está este mismo muro lo tienen en en el Sahara los marroquíes lo han construido y también ese mismo muro lo que van a construir en México entonces por ahí dicen no no pero eso está muy mal ¿cierto? pues tú verás a qué conclusión pues yo considero que obviamente está muy mal que quieren poner una barrera ahí entonces creo que el punto de vista crítico sobre muchas de las cosas que suceden es fundamental si uno se come todo el cuento pues que le han pedido a uno pues ya como docente ha perdido parte de la batalla creo que es muy importante la formación en la memoria la memoria histórica el reconocer de dónde venimos si es fundamental porque pues sin eso estamos prácticamente repitiendo ciertos los conflictos y también por ejemplo los chicos han entendido que tienen cosas muy similares con la historia de desarraigo de los africanos en general afrodescendientes en general para ellos llegan chicos afrodescendientes venezolanos y afrodescendientes colombianos que se encuentran tenemos la historia tenemos historias muy comunes y experiencias culturales muy comunes creo que es importante el trabajo sobre la identidad sobre que ellos se agarren de defender su identidad pero estoy en contra de la política de identidad creo que ahí hay un problema con algunas personas que bonifiezan si usted no es negro no tiene derecho a hablar de eso si usted no es indígena no tiene derecho a hablar de eso yo no soy lo dice no sé si en mi raíz seguramente habrá afro dentro de mi familia pero mi conexión con la gente de Mar y la Baja es fundamental ellos lo saben y el hecho de que ellos participen dentro del proyecto también ha sido porque hay una conexión y es una conexión emocional entonces creo que dentro de esas pedagogías interculturales es más muy importante una conexión emocional y para terminar la perspectiva la ideología de género no mentiras yo sí pienso que y eso no es una cuestión de ahorita creo que dentro de mi formación política dentro de la universidad está eso desde mi formación en la casa incluso mi papá era bastante feminista mi papá entonces para mí siempre ha sido muy distinto ver las cosas de cómo es una mujer cómo es un hombre para una chica femenina para una chica migrante es muy distinto eso a ser un chico migrante las chicas que llegan a la zona de Santa Fe enfrentan cosas muy distintas a las que llegan a las que viven los chicos y el nivel de vulnerabilidad es impresionante yo pienso que hay que hacer un trabajo particular por ejemplo el otro año sobre cuestiones de género particularmente un enfoque de una situación digamos femenina y de que sea para también los chicos porque no es una cuestión solamente de las niñas obviamente los niños están dentro de eso y creo que también es fundamental que lo decía yo en un encuentro al que me invitaron en donde se nos hacía el reclamo de los docentes de los colegios públicos porque decían que los docentes de colegios públicos casi no aportan nada entonces yo miraba a mi compañero que era un colegio público yo creo que la persona que estaba hablando no sabía que no era un colegio público entonces pues me tocó sacar dije un momentito yo soy de un colegio público se llama con liberia de Venezuela y sí hacemos muchas cosas tanto que hacemos investigación y el proceso por ejemplo ahorita de interculturalidad también implica una investigación sobre el otro pero no es una investigación que también implica un análisis cualitativo sino también cualitativo y eso requiere un tiempo requiere una formación que no toda la gente pues está dispuesta como a poner en un juego entonces creo que esos son como los cuatro elementos fundamentales que yo esperaría es una prueba de un intercultural voy a responder una historia cuando justo hacia allá que era Valaren era más o menos en los 80 donde yo donde mi mejor amigo se llamaba Juli yo sentía como mi mejor amigo mi hermano y jugábamos luego muchos años después me enteré que era pro descendiente pero en ese momento no lo sabía era Juli simplemente yo pasé por educación pública luego colegio militar luego universidad pública y entonces en cada lugar no todos pero te tratan de instalar discursos entonces yo le doy un ejemplo a los niños si tú pones a una niña afrodescendiente africana musulmán frente a un niño europeo blanco católico y tienen cuatro años ellos van a jugar su instinto es jugar y conectarse si a medida que vamos creciendo vamos instalando en la escuela y eso lo hace tanto lo público como lo privado ciertos dogmas sutiles o más fuertes van circulando dogmas religiosos ideológicos políticos y vamos cercenando ese instinto humanista natural los niños cercenando no todos no estoy generalizando pero en algunos establecimientos si se hace para cuando yo estaba en novena en el colegio militar que tenía convencido de un dogma muy fuerte y cuando ya llegó a la educación pública escuchar a niños de octavo séptimo decir es que los afrodescendientes son bueno no dicen afrodescendientes los negros son perezosos es que los venezolanos son delincuentes es que los blancos son colonizadores decían pero ¿quién te enseñó eso? ¿quién te enseñó eso? ¿y por qué lo repites? ¿por qué te colonizó un dogma? entonces me di cuenta que la decolonización más importante para mí es decolonizarse del odio que está en nosotros mismos para mí es la decolonización más importante las luchas sociales son muy importantes y respetuosas y las respeto con toda mi alma pero la lucha que me di que hacer es voy a decolonizarme de todo lo que me instalaron en extremo y extremo lo que me instalaron en el colegio militar algunos compañeros de la universidad pública lo que me instalaron en los extremos para poderme reencontrar con el otro y eso es lo que intento sembrar en los niños y las niñas que se proteja su instinto humanista desde todas las áreas y en cada minuto que están en la escuela bueno lo conversábamos y lo hemos conversado con la propia Belén y es que creo que el elemento más importante dentro de una vea documenta cultural es retomar en los manos nosotros en el colegio tenemos una situación muy fuerte de fronteras invisibles los niños con la población afro hay unas guerras bastante fuertes por territorio los niños se nos están yendo nos están matando y a veces eso pasa como una noticia más y llega al colegio y vea no es que de sacar un acularito porque se está amenazado y un acularito lo puedo sacar al colegio entonces nos decíamos un acularito hombre si eso no nos toca si a mí no me toca el hecho de que esta semana me dicen que mataron a uno de los niños que viene aquí y todo el tiempo tomar clase porque hay una frontera invisible si eso a mí no me toca si eso a mí no me transforma pues ¿qué estamos haciendo? y lo hemos conversado en muchas ocasiones con la población porque precisamente estos hechos han mostrado que muchos de nosotros somos racistas y tenemos un racismo silencioso por allá bien escondidito que sale en esos momentos ante esos acontecimientos bueno pues ya que aún eran negros ese tipo de cosas no pueden pasar en un colegio ese tipo de cosas no pueden pasar en un colectivo y pasan creo que lo más importante de hacer de retomar la pedagogía intercultural como bandera en un colegio es que nosotros entendamos que somos seres humanos y que nosotros estamos educando seres humanos que no estamos educando mágicas que no es entregarle al niño el libro y haga el taller y mire a ver usted que entiende y entregueme el taller y yo le califico nosotros en el colegio estamos acostumbrados el sistema nos tiene acostumbrados a que la nota que la prueba saber que la evaluación que lleve el proceso que el registro que la décima que el niño no pasa por una décima bueno y sí pero realmente estamos tocando allá la sensibilidad del niño realmente les estamos enseñando lo que necesitamos en este momento cuáles son las mayores crisis del mundo las mayores crisis del mundo son éticas no sabemos cuidar al otro no sabemos involucrarnos con el otro no sabemos amar al otro entonces dijimos al otro que nos come pero no sabemos amar entonces lo hemos comentado muchas veces con la profe primero la educación emocional el humanismo tiene que retomar tiene que ser la bandera de los colegios y tiene que ser la bandera del colegio a través de la pedagogía intercultural bueno muchas gracias a todos y a todos por las contribuciones realmente yo no podría concluir nada creo que lo que se queda son cuestiones abiertas para continuar profundizando sobre un debate que no está de moda es un debate que hace parte del compromiso ético que tenemos como en nuestro actuar como docentes desde el lugar que cada uno de los otros desempeñe en la docencia en la universidad en las escuelas en proyectos alternos etcétera yo no quiero yo solamente quiero puntuar dos de los elementos que atravesaron tanto las presentaciones como la discusión que creo y creo que nos vienen acompañando desde la mañana y luego quisiera abrir para una o dos preguntas porque me parece que sería un poco contradictorio con la fuerza que tenemos levantar el panel sin que el auditorio por lo menos hiciera una o dos intervenciones solamente voy a puntuar los elementos que me parece que han atravesado toda la discusión y entregaría para hacer dos preguntas y permitir el diario uno de los elementos que está permanente en la discusión y en la preocupación tiene que ver con el debate que de nuevo tiene un debate actualizado para pensar las identidades y pensar las identidades en clave de resistencia no es pensar las identidades en el concepto tradicional actualizar el debate y actualizar la discusión creo que cuando nos preguntamos por ese otro cuando nos preguntamos por quien soy como me identifico como me reconozco y cuando comienzo a establecer esa relación de alteridad comienzo a identificar también es que la interculturalidad no es estática el proceso de interculturalidad y las pedagogías interculturales se colocan en una matriz yo diría de un devenir constante en términos de pensionar justamente eso que soy y eso que me construyo en relación con el otro y una categoría que sale desde la mañana hasta ahora es la relación de alteridad y otra edad y a mí sí me interesa que hagamos la diferencia entre alteridad y otra edad pero como señalé no es justo que yo tengo el micrófono me apropie la palabra entonces quiero abrirla dos preguntas y para que me pregunten otra pregunta ¿alguien más? porfa yo quería como hacer más aporte y pregunta porque por hoy con la experiencia del colegio y creo que las identidades no solamente como la posibilidad de resistencia sino de perdidez si no nos pensamos la perdidencia en este ejercicio que se está haciendo pues creo que quedaría ahí como como unas actividades y podría pensarse en que hablamos de interculturalidad como un momento histórico y posiblemente de moda entonces como que ese sería un aporte y el otro sí creo que también la academia formal que a veces nos están separando les cuento y creo que la propia Belén lo conoce algunos maestros del distrito yo tengo doble condición no doble militancia soy indígena muisca de Suba porque les quiero contar que Bogotá es territorio muisca y que los muiscas todavía pervivimos y resistimos en esta gran urbe pero y también soy maestra del distrito en esa medida estamos mirando esa situación no ese problema sino esa situación de interculturalidad que está en la escuela y que está en nuestras aulas pero que también nos echan la pelota y a veces los maestros nos comemos el cuento y seguimos repitiendo discursos que es que ¿cómo le está abordando el maestro? ¿qué está haciendo usted en el aula y por qué hace eso? yo creo que hay que reflexionar en muchos términos ¿por qué se lleva? la simbología se lleva en el marco de reconocer el otro como lo exponían en la primera parte del panel si no reconozco al otro si no sé por qué hace eso pues ¿cómo voy a llegar a él y cómo voy a interactuar? la simbología se está haciendo desde ese marco a veces creemos y a veces la perspectiva es desde una imagen no más y ojo a veces esa percepción visual nuevamente se queda en eso en la percepción por eso tenemos me gustaba la pregunta que decía ¿cómo configurar en el aula ese proceso intercultural intercultural ¿cómo lo configuro? lo configuro con una memoria y el reconocimiento de ese ser que está ahí con respeto ¿cierto? entonces en esa medida es que los docentes y creo que nos hubiera gustado si hubiéramos sabido que estábamos en la misma sintonía habernos podido invitar el sábado pasado a la Universidad Nacional en el diplomado de saberes pensares y sentires desde la educación propia para que hubieran conocido toda esa gama de propuestas que se están dando al interior de las aulas porque muchos maestros si nos preguntamos frente a eso entonces sería una posibilidad para que también nos empecemos a conectar le decía hoy a Nicolésia oiga estamos haciendo lo mismo debimos habernos conectado al diplomado y debimos habernos conectado a la pedagógica para eso porque también vamos a hacer una red nosotras también los maestros del diplomado y rico que después nos vamos a empezar a encontrar frente a estas preguntas que nos hacemos muchísimas gracias escuchando ambas propuestas y también observando los videos el video y otras cositas me preocuparon algunas cuestiones en el tema del lenguaje pero mi pregunta concreta es ¿cómo se moviliza el reconocimiento y la reivindicación en la práctica académica sin observarse como repúblicas independientes ¿cómo podría ser? ¿cómo se moviliza el reconocimiento y la reivindicación en la práctica académica sin observarse como repúblicas independientes para ser más clara? la constitución reconoce y reivindica la pervivencia de los grupos originarios y vuelve y trae a la contienda política el reconocimiento de los territorios que fueron que fueron negados a partir de la constitución del 86 por el proceso de los partesanos y todo este tipo de situaciones ¿cierto? pero entonces en estos momentos y es la gran discusión también que se lleva a cabo en varias asambleas y en la mica por ejemplo cuando hay momento de reunirse y es que si está bien que se haga un proceso de reivindicación de resistencia pero a mí me preocupaba el video observar que la aula solamente tenía los indígenas y los otros chicos y entonces volvemos otra vez pues la cuestión de la inclusión no es reconocer de que yo veo al indígena y al afro y digo él es indígena pero ¿qué necesidad hay de que digan que él es indígena? si es que él se llama Camilo él se llama Santiago que entonces diría yo que ahí es donde está el tema del lenguaje que hacía en el preámbulo de mi pregunta que entonces si será que le estamos apostando o sea ¿cómo se apuesta eso es la práctica para que no nos segmentemos ni nos segmentemos nada bien gracias en la tarde en la siguiente de la tarde viene el compañero siempre de la misma experiencia que es el 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 yo creo que podría ampliar un poco abordar un poco el tema que la profesora está preguntando y la última ya para una pequeña como aceptación que yo creo que pensarse también como los elementos en la pedagogía intercultural pasa también por reconocer los privilegios de la gente lo siento que si uno no reconoce eso acá estamos hablando de la pedagogía significativa de la pedagogía del afecto de la pedagogía entonces pienso que es un poco como hablar de interculturalidad sin sin reconocer los lugares del privilegio de las personas muchas gracias bueno vamos a leer si conseguimos hacer un comentario de la sección de las diferencias de las personas nosotros estamos en un proceso de aprendizaje porque la gente no solamente nosotros ni en la universidad ni en el colegio tenemos un acercamiento digamos a a estas categorías a este conocimiento entonces por ejemplo ahorita estamos en un seminario con la compañera de Catedral de la Universidad de San Gabriel entonces hay muchos temas que uno también por miedo a lastimar a herir porque puede ponerse en el lugar del otro y decir como nombro también desde el nombrado como nombro entonces estamos en un proceso de aprendizaje creo que ha sido fuerte la parte indígena han habido más experiencias digamos en las que nos han invitado a los docentes pero digamos lo de la Catedral afro ya 17 años que se supone que es obligatoria pero digamos es hecho como por los laditos lo que tú comentas de la santería nosotros el día de la interculturalidad no el día de la racionalidad de la interculturalidad que pretendemos digamos cuestionar el día de la raza y el descubrimiento de América muy entre comillas entonces unas sabedoras afro fueron equitadas a esa actividad trabajamos con muchos y mingas entonces estamos aprendiendo entonces digamos queremos abordar fuertemente también digamos lo afro porque cuando los chicos de pronto expresan se habla un tema y los afro digamos expresan los rituales que tienen de protección y demás entonces uno los entiende pero digamos desde esta sociedad religiosa y los colegios que son digamos religiosos no se respete digamos que es un país laico eso no entonces se ve como brujería entonces estamos ahí digamos mirando cómo intervenimos de qué manera prepararnos entonces por eso también otro elemento importante para el abordaje de la interculturalidad es la formación docente la formación docente que lasimosamente a veces no tiene reconocimiento y por eso mucho se desmotiva o sea ni en el sueldo ni en el tiempo son muchas cosas que los docentes sacrifican por hacer apuestas ¿cierto? entonces pienso que todo un proceso estamos iniciando estamos aprendiendo en el camino gracias yo pues quiero referirme a lo que tú lo que mi compañera te decía y es más la reflexión que tú también me dices en la medida que trabajaba con los chicos bueno varios problemas que pueden surgir uno digamos es re-intimizar en el caso de los chicos que me enfrenté con ese problema pero todavía no lo respeto no sé qué vamos a hacer y el segundo tiene que ver con o no con no no hacer un proceso falso de mezcla digamos vamos traemos a los niños y entonces ustedes hablan de esto y ustedes hablan de los indígenas y ya esto es interculturalidad porque en últimas se siguen presentando cosas de fondo que no se resuelven te pongo el caso por ejemplo que tenemos con la lengua de señas tengo un conflicto con un compañero en el colegio que me dice y usted ¿por qué le enseña la lengua de señas a los niños? o es que quiere convertir este colegio en un colegio de solos yo le digo pero espere un momento y pues es que el aprendizaje de lengua de señas es una obligación de todo el mundo todo el mundo debería saber señas lo mínimo no importa si yo soy solo o no o si en este colegio hay niños solos o no y a los niños por ejemplo eso les fascina a todos los colegios y saben que es muy importante y en la medida en que se encuentren con gente en la calle que es soldado dicen oiga sí es fundamental entonces ese proceso es que el culturante solo se da con los chicos en otras regiones sino con todas las culturas pues es así como yo lo veo las cuestiones que es muy complicado porque por ejemplo hay un desarraigo nosotros tenemos niños que son NASA y ya no perdieron la lengua pero yo sí te dirás que insisto en que cómo se dice tal cosa para investigar y decir todo toca aprender en la mesada de bandera que se hizo hace poco también para el 12 de octubre entonces los estudiantes tenían que identificar intentar decir qué significaba una palabra construimos un diccionario de palabras palabras hechos solo por los niños entonces por ejemplo estaba la palabra huasacaca ¿qué es un huasacaca? entonces los niños intentaban explicar desde su experiencia qué significaría huasacaca luego lo explicábamos en Venezuela huasacaca estaría en los y así lo hicimos como varias palabras de las distintas regiones donde habían los niños y para ellos es interesante se reían dibujaban cosas súper chistosas unas cosas también de la edad de ellos pero para creo que es una manera un poco más real de explicarnos ahí sí con otras culturas de atrevernos incluso a aprendernos pues a mí sí me parece que es importante explorar los elementos culturales de otras personas aunque sean distintos a los niños eso es como el punto de vista que tengo pero entiendo que hay una discusión a nivel internacional sobre esa perspectiva de interculturalidad mezclar pero en realidad no tener vínculos la preocupación que tú tienes es una de mis preocupaciones fundamentales como equilibrar la diversidad y el instinto universal del humanismo como todos humanos sin desaparecer la individualidad es un equilibrio que nadie logra definir en los 90 en la universidad nacional pues estábamos apenas cuando yo me miré al retrospecto le digo qué pena entonces decíamos no yo soy super incluyente porque tengo un amigo afrodescendiente oye yo tengo un amigo que como si fuera un gran logro es que es obvio es natural no pues gracias por tener un amigo afrodescendiente y dije no gracias porque estaba muy de moda el asunto y eso debería fluir naturalmente o sea no debería ser un favor ni nada de eso los niños insisto en los niños los niños suelen pensar así es como los trato de entender mi amigo se llama Camilo Esteban y además es indígena tiene autismo o es afrodescendiente además pero su esencia humanista se conecta sin desconocer la historia que trae cada niño o niña ahorita en el video escuchaba como tú lo decías están en un grupo los niños indígenas y una niña decía y los niños blancos yo me preguntaba ¿cuáles son los niños blancos de Bogotá? no es una pregunta irónica es de verdad ¿cuáles son los niños blancos de Bogotá o del mundo? entonces yo creo que se basa en una construcción de identidad sin una oposición entonces yo no soy un no negro un no indígena un no no o sea y finalmente contarles un niño un niño de novena hace como tres meses hicimos un recorrido por el centro de paz memoria y reconciliación dos y tres horas hablando de interculturalidad paz y dijeron dibujo una cartelera y cuáles crees que son las claves para la paz y así como a mí en noveno en mi colegio militar me estaban enseñando unas cosas el niño que viene de una comunidad en situación de desplazamiento dijo la paz se conseguirá cuando los de derecha estén en las tumbas y yo dije pero ¿por qué todavía crees que la entonces estoy convencido que cuando los dogmas se instalan en nuestra mente de manera sutil van tomando fuerza yo escribí un poema y va bajando a los labios y empezamos a decir a los de derecha a los de izquierda a los de arriba a los de arriba y luego va bajando el odio al corazón por eso las redes sociales están así y el odio termina en las manos y en algún momento va a haber sangre en las calles como ya lo hubo en Venezuela Siria Medio Oriente los dogmas radicales termina en sangre en las calles tarde o temprano por eso mi religión es el humanismo y creo que podemos lograr ese equilibrio entre todos somos humanos pero hay unas herencias culturales que no tienen que ser devastadas y borradas de ninguna forma voy a explicar un momentico que pasa en el video para tratar de tratar de responder tu pregunta y es en el video Elber está haciendo intervención con los niños de su comunidad y no es que él solo trabaje con los niños de su comunidad lo saca en momentos para hacer grupos vocales para mirar a ver qué es lo que está pasando y cómo se están sintiendo ellos dentro del colegio no es que solo trabaje con los niños de su comunidad aunque las directrices y él está enviado solo para intervenir con esos niños eso no pasa solamente él ingresa a las aulas donde hay niños de su comunidad y participa en las clases y está haciendo el proceso de mediación en el lenguaje con la maestra que tienen los niños no entra a todas las aulas porque su capacidad de tiempo que él tiene en el colegio no es total él solo va ciertos días al colegio y además el colegio tiene dos sedes y las dos sedes quedan retiradas entonces él no está y tenemos doble jornada entonces es un poco complicado razón por la cual en algunos momentos debe sacar a todos los niños de su comunidad y trabajar con todos ciertas cosas específicas que además le demandan de su comunidad porque a veces la misma comunidad le exige a él que saque los niños que les hable sobre su comunidad que trate de recuperar la identidad y si él hace eso salón por salón probablemente no le va a alcanzar el pincel entonces no es que sea un proceso donde los niños estén dentro del colegio así pero haya una aula específica para ellos no eso no sucede nunca jamás ni con los niños siapedara ni con los niños pijao ni con los niños coreguaje ni con los niños afro ni con los niños venezolanos ni con los niños mezquizos con ninguno paz todos están integrados en la misma aula lo que sucede lo que sucede es que para priorizar estos procesos que solicitó la comunidad pues ellos tienen sus espacios y él está trabajando con ellos en sus espacios tratando de recuperar primero los saberes segundo la identidad tercero el lenguaje porque la idea es que no pierdan su lenguaje además tenemos chicos que no manejan el español entonces a esos niños con esos niños se hace un proceso de priorización en el que él tiene que estar un poquito más haciendo acompañamiento para que ellos empiecen a adquirir la segunda lengua creo que hay un proceso de investigación de una profe donde se les evaluó ellos no querían aprender el inglés tenían una resistencia con el inglés porque ellos ya van a ir la segunda lengua entonces se hizo un proceso de adaptación curricular donde se les reconoció a ellos no el inglés como segunda lengua sino el español porque ellos ya tienen su cultura entonces se les reconoce la segunda lengua entonces estamos en un camino nosotros hasta ahora estamos empezando llevamos tres años no es fácil no es fácil para ningún colegio ni para los colegios que tienen inclusión educativa con niños en condiciones diversas ni para los colegios que tenemos niños con otros tipos de necesidades y además todos los colegios tenemos niños con otros tipos de necesidades pues porque no somos como niños y estamos en el camino estamos aprendiendo nos estamos formando como decía la profe muchos de nosotros estamos haciendo procesos de formación de investigación además de nuestras maestrías nuestras especializaciones nos hemos preocupado y nos hemos preguntado por los procesos que suceden al interno del colegio y hemos hecho investigaciones interculturales hemos hecho investigaciones centradas en las poblaciones afro o en las poblaciones indígenas tal vez no estén perfectas y no estén bien realizadas pero tenemos la preocupación y lo estamos haciendo que creo que es lo primero que tenemos que hacer preocuparnos preguntarnos y empezar a hacer tal vez nos equivoquemos en el camino tal vez nos hayamos equivocado muchas veces en el camino pero lo importante es que estamos aprendiendo y que estamos buscando el apoyo de agentes externos que vayan al colegio y nos ayuden a hacer un mejor proceso y a volver al colegio como un colegio intercultural bueno de nuevo muchas gracias y otras puntas que quedan abiertas hasta donde pensar la identidad o dejar de pensar el rescate de la identidad cuando las comunidades ancestrales por ejemplo sienten temor y comienzan a olvidar intencionalmente su lengua para intentar procesos de inserción entonces creo que esa es una tensión que de nuevo vuelve a salir hasta donde el desconocimiento de ese otro que también soy yo y bueno creo que si no acá no vamos a ir a mostrar ya me dijeron que no que vamos a preparar el panel porque luego tenemos otro encuentro en la tarde tenemos dos encuentros de nuevo en la tarde considerando el horario entonces la sugerencia es volver a la 1.40 y nada pues acá nos dejamos creo que en la discusión yo aquí sí quisiera un aplauso a ti con el corazón para eso aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina